A mi amor ¿Tú quedaste aquí? ¿No deberías estar trabajando? Me corrieron Apenas llegué me dijeron que ya no tenía trabajo Y mira, nomás me dieron esto de liquidación ¿Qué es? ¿Solo eso? Esto no, no es posible Tú no te puedes quedar sin trabajo De por sí no nos alcanza el dinero Y mi suelo lo único que me alcanza es para mí Pues ya veremos qué hacer Mira, estaba pensando Mi hermana conoce mucha gente ¿Esa inútil? No, esa no te va a ayudar para nada Lo mejor es que te vayas ¿Y irme a dónde? De la casa ¿Qué? No Que yo no pienso mantener a nadie Tú no puedes hacerme esto, Jesús No tengo a dónde ir Además tú prometiste estar conmigo en la riqueza y en la pobreza Eso a mí no me importa Yo no voy a mantener a una floja, fodonga y desquencerada como tú No, por favor, por favor, Jesús No me hagas esto Dame una oportunidad Así me gusta que me ruegues Pero ni pienses que te voy a dejar pasar Ahora sí, cuando me vuelvas a ver Seré un hombre exitoso No, 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 no Jesús, por favor Jesús, no me hagas esto Jesús Es que no puedo creer Cómo me pudo haber hecho algo así Después de cinco años de matrimonio Ay, no me sorprende, ¿eh? Ese hombre desde que lo conocí, no sé Como que me dio mala espina y te lo dije Es un imbécil Ahora no sé qué hacer No tengo casa No tengo esposo No dejo nada Ay, mamita, mira, no, no te preocupes No te preocupes Mira, con lo mucho o poquito que tenga Te lo voy a dar Somos familia Muchas gracias Yo sé que con tu ayuda voy a salir adelante Ya verás que sí Por cierto, ahora que recuerdo En la empresa donde trabaja el Pancho Están contratando Es de intendencia Pero si quieres te puedo pasar el contrato Sí, 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 sí Pásamelo Y me lanzo ahorita mismo a hablar así Sí, dámelo Claro que sí Voy por mi teléfono No me tardo Ay, por favor, por favor Que me contraten ahí ¿Andrea? No, 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 jefe No es lo que parece Yo estaba aquí limpiando ¿Estabas dormida? Sí, señor Discúlpenme Lo que pasa es que Tengo dos trabajos Y casi no he dormido Valoro mucho tu sinceridad Pero ¿cómo está eso De que tienes dos trabajos? Lo que pasa es que Mi esposo me corrió de mi casa Justamente hace un mes Y ahorita estoy viviendo Con mi hermana Pero Estoy mejor Digo, ahorita Tengo más tiempo para mí ¿Y entonces ¿Por qué lo de los dos trabajos? Pues quiero demostrarle que Que no lo necesito Perdóneme De verdad que no me vuelvo A quedar dormida A ver No estoy aquí para regañarte Todo lo contrario Percibo que eres Una persona muy capaz Sé que puedes salir adelante Por ti Por tus propios méritos Pero te digo algo Supérate porque tú lo quieres No porque quieres darle Alguna lección A algún idiota No sé si sepas Pero la semana entrante Habrá una capacitación A la empresa Sobre recursos humanos Quiero que la tomes Que aprendas Y con el tiempo Estoy seguro De que demostrarás De lo que eres capaz Pues a mí me encantaría Tomar el curso No más que me imagino Que va a ser costoso A ver Si te lo estoy diciendo Es porque la empresa Correrá con todos los gastos Quiero que lo tomes Nosotros nos encargamos De eso Y cuando seas Toda una profesional Nos encantaría Que te integraras Al equipo Muchísimas gracias Señor Roger Le prometo Que no lo voy a defraudar Gracias Muchas gracias Desde el primer día Del curso Mostraba todo mi interés Por fin había entendido Que si quiero Que algo cambie Tengo que cambiar Primero yo Esta era Mi gran oportunidad Para ser una mejor persona En mis ratos libres Seguía aprendiendo Sabía que esto No iba a ser fácil Pero estaba Más motivada Que nunca Lo voy a lograr Con el tiempo El señor Roger Me ofreció El puesto Que estaba buscando Y quería demostrarle Que había hecho bien En confiar en mí Pero aún había Una piedra en mi zapato Hoy tendrás Tus primeras entrevistas Espero que estés Muy preparada Preparadísima Lista para el reto Perfecto Bien Entrevistarás A nuestro próximo constructor Te pido Por favor Andrea Aplica todo lo que aprendiste Y sobre todo No te dejes guiar Por las apariencias Así será Déjeme llamarlo Joven Adelante por favor Muchas gracias En serio Muchas gracias No, no, no Adelante, adelante Ella te va a atender Sí Muchas gracias Por recibirme Mire Estoy muy, muy contento De trabajar con ustedes ¿Por qué adquieres Este empleo? Bueno Es que Lo necesito muchísimo Mire La verdad Yo he sido al bañil Toda mi vida Y no he conseguido trabajo Desde hace seis meses Y están a punto De echarme de mi casa Porque no he pagado La renta ¿Tienes experiencia? Muchísima experiencia Mire, yo sé Estar en todas las áreas De la construcción Y le doy mi palabra Que no contratar Alguien mejor que yo Tu palabra Tu palabra No vale nada Andrea ¿Qué haces aquí? Aquí trabajo Soy la jefa Soy la jefa del departamento Te ves muy bien Y te ves Éxitos Tú no La última vez que te vi Me dijiste Que serías Alguien exitoso Ya, por favor Mira Necesito mucho Lo perdí todo Lo perdí todo Y están a punto De echarme a la calle Este trabajo Es mi última esperanza ¿Y por qué Contrataría a un canalla Como tú Que no cumple con su palabra? Porque lo necesito En serio No tengo nada de dinero Y me van a echar a la calle Por favor Te lo ruego Solo tú puedes ayudarme Y apoyarme Dame este trabajo Por favor Esas fueron las mismas palabras Que yo te dije Cuando me echaste como un perro Pero ahora Soy mejor persona Tienes el empleo Y más te vale Que seas el mejor Por cierto A la primera falla Te irás a la calle Recuerda que ahora Soy tu jefa Mucha suerte La vas a necesitar